Hola, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Gracias por acompañarnos en estos breves de Radio y Televisión Martí. Miguel Díaz Canel sucederá a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, mientras el régimen castrista le ha impedido salir de sus hogares a una veintena de activistas pacíficos durante los días de sesiones del Congreso. Luis Guardia amplía. Este lunes concluye el octavo cónclave de los comunistas cubanos. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Noticiosamente la renuncia del menor de los Castro ha sido el titular. Raúl Castro, a pesar de su edad, podía haber continuado dirigiendo este país. Él cumplió su mandato porque ya de tanto trabajo las personas tenemos que tener un descanso. Se impone imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social. El análisis del futuro económico de la isla comunista es uno de los principales temas abordados en el Congreso, que propone descentralizar algunos aspectos, pero sin perder el Estado Partido el control autoritario. Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y la destrucción misma del socialismo. En momentos que la economía castrista transita por uno de sus peores años, Raúl Castro aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la administración estadounidense. Ratifico desde este Congreso del partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo. Mientras sesiona el Congreso, el régimen castrista le impide salir de sus hogares a una veintena de activistas pacíficos. Este sábado muchos disidentes cubanos denunciaron intimidaciones, arrestos e interrogatorios. El canal Francia24 se hacía eco de ello. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se preguntaba en su cuenta de Twitter por qué el régimen le tiene tanto miedo a los artistas y periodistas independientes. El portal digital 14.5 reportó el allanamiento a la sede del Movimiento San Isidro y la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Como ha recalcado el secretario de Estado, el respeto a los derechos humanos es el centro de la política exterior de la actual administración estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. El documental Operación Coraje, un material histórico de 42 minutos que describe una de las últimas incursiones armadas a Cuba, fue estrenado oficialmente en la ciudad de Miami. Respetando el distanciamiento social y con un reducido grupo de espectadores, el material se proyectó en la sede de los municipios de Cuba en el exilio, producido por Caiman Production y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Operación Coraje tiene como protagonista la figura de Vicente Méndez, un luchador contra el gobierno de Fulgencio Batista, que posteriormente se alzó en armas en el Escambray y en el exilio continuó la lucha hasta su muerte, tras ingresar a la isla con el objetivo de crear un foco guerrillero en el oriente cubano. Si quieres ver detalles de esta y otras informaciones, siga los informativos de Radio y Televisión Martín. Yo me despido por ahora, soy Alejandro Marcano Santelli.